El esfuerzo económico y financiero de la guerra Lo llevó a Estados Unidos, siendo ya un país Al borde de la quiebra como está en el día de hoy Estados Unidos asumió por voluntad de Barack Obama El costo de esa guerra para poder destruir a Gaddafi Bueno, primeramente digamos que fue el peso abrumador La maquinaria de guerra abrumadora de la Organización del Tratado Atlántico del Norte Y el financiamiento americano que dieron al trate con Muhammad al Gaddafi Pero esta es solamente una de las causas Aun cuando hubiesen financiado como hicieron Eso solo no hubiese podido No hubiese bastado para destruir la voluntad de lucha De un hombre y de un gobierno Y de parte, gran parte del pueblo que lo apoyaba Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en nuestra opinión Allí sucedió algo interesante Las fuerzas armadas de Libia Como tales Eran unas fuerzas armadas pequeñas El ejército de Libia Que era la rama más importante de las fuerzas armadas Era un ejército relativamente pequeño Las fuerzas armadas de Libia En verdad que no pasaban de unos 70.000 o 80.000 hombres Creo que no llegaban Efectivos realmente en capacidad de entrar en combate Si acaso unos 40.000 hombres Quizás hasta menos Yo tenía un ejército cuya estructura Unidad básica en su estructura era la brigada Y pocas brigadas en el ejército libio Tenían la capacidad operacional De enfrentarse Ya no a otro ejército terrestre Sino a una poderosa aeronáutica militar Con la de OTAN Que situaba un bombardeo a miles de pies de altura Utilizando tecnología de punta Y que eran aviones prácticamente indetectables e invisibles Toda la tecnología militar aeronáutica Moderna de punta Se empleó en esa guerra Resulta ser Que esta fue básicamente una guerra aérea Los Libios no estaban preparados Para llevar a cabo una guerra aérea No por mucho tiempo Hoy lo digo No por mucho tiempo Mucho fue que hicieron Que resistieron seis meses Entonces Un ejército pequeño No estaba preparado Realmente para Para enfrentar Un ataque aéreo devastador Con aeronaves de la OTAN De última generación tecnológica Se les estaba acabando también Las municiones A partir del tercer Cuarto mes El tema De las municiones Y del avituallamiento Y de las piezas Repuestos De los instrumentos del instrumento de combate del ejército libio comenzaron a escasear. Pero más que nada influyó mucho la obsolencia del equipo militar libio. Es decir, el equipo militar libio, el armamento libio, era un armamento obsoleto, hay que decirlo así. A pesar de que parecía ser moderno, en verdad, ellos estaban utilizando armamento soviético de hace veinticinco años atrás, treinta años atrás, cuando mucho armamento de unos veinte, de unos quince a veinte años comprado en otras latitudes, en países de Italia, algunos que otros países occidentes, a China, a Corea del Norte, etc. Pero lo cierto es que ese armamento que Libia opuso como resistencia a la maquinaria aérea abrumadora de la OTAN, era como decir, juguete de niños al lado de los hierros que estaban empleando el enemigo. Es decir, del poder aéreo que tenía el enemigo. Entonces, armas en estado de obsolencia. Es decir, armas relativamente anticuadas. Tómase en cuenta que en el día de hoy, un armamento anticuado ya es un armamento que tiene quince años. Actualmente, las potencias, las grandes potencias y las potencias intermedias están renovando su inventario militar, miren, su inventario militar. Están renovando sus arsenales a los diez, doce años. Cuando mucho. Un armamento que ya tiene quince años o más, es un armamento que ya está anticuado. Entonces, definitivamente, el ejército de Kadhafi no se podía medir. Definitivamente, con semejante monstruosidad de enemigos. No por mucho tiempo, en todo caso. A eso se añade también el hecho de que, otro hecho que es complementario a la obsolencia o al carácter anticuado del equipo militar de Kadhafi. Y me refiero a que el fuego antiaéreo de Libia, este, era prácticamente inexistente. Es decir, las baterías antiaéreas de Libia, aparte de que eran viejas, tenían veinticinco años, treinta años, este, fueron siendo cada cada vez más escasas. ¿Por qué? Porque Kadhafi cometió un error gravísimo. Cuando él, hubo una época en que él estableció excelentes relaciones con los Estados Unidos, con los países occidentes. Y cayó en un error garrafal de arrepentirse de su postura revolucionaria y de, y de, este, y de su política nacionalista. Vamos a hacerlo claro. Ese periodo existió. Esa es una de las causas de la caída. ¿Ya? Pero durante ese periodo, los norteamericanos y la OTAN le exigieron que engaje de buena fe hacia occidente, liquidase la cohetería que tenía. Él tenía una cohetería y bastante buena, la cohetería rusa. ¿Ya? Y lo obligaron a deshacerse de ella. Le pusieron como prueba eso, para mantener unas relaciones económicas, financieras y tecnológicas fluidas. ¿Ya? Él cayó en esa trampa y, este, se deshizo de esos misiles de amplio radio de acción, de gran alcance, ya, de, 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 de gran alcance, tenemos en altura. Por otro lado, él tenía un programa de carácter nuclear, que al principio fue de carácter pacífico para producir energía a futuro, bien que no la necesitaría en ese momento, pero sí, a futuro, ser un día totalmente independiente de occidente. Y luego de eso, Libia comenzó a acariciar proyectos nucleares de tipo militares. Fue allí donde los norteamericanos, la OTAN, las Naciones Unidas y toda la paranfernalia, es decir, todos los instrumentos al servicio del imperio norteamericano le exigieron a Libia desarmarse, desmantelar esa parte de armamento o esos proyectos. ¿Por qué y para qué? Bueno, para que los Estados Unidos pudieran realmente, este, tener una relación fluida con Libia y, por otro lado, para, eh, para, eh, el incidente de terrorismo aéreo, un incidente de una bomba, eh, que derribó un avión de Pan American Airways, hace veintipico años atrás, el famoso atentado de Lockerbie o Lockerbie, y ojo, y ojo, y ojo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.